Hola, espartanos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Por la Gloria de Esparta 2018. Así que bueno, vamos allá, vamos allá, tenemos aquí algunos problemas con rodas, parece que estábamos enemistados con ellos, yo no me había dado cuenta, por desgracia, pero menos mal que me di cuenta de que se acercaba un navío, así que nada, va a ser una batalluti bastante interesante y espectacular, así que nada, lo dicho, estoy ahora mismo, o sea, cuando estéis viendo este vídeo, es cuando estoy subiendo el primer vídeo, por lo que estoy a las expectativas de ver que tal ha funcionado y demás, así que tengo ganas de ver si ha gustado o no ha gustado, pero bueno, si veo que no gusta, pues nada, jugaré yo la campaña solo y ya está como he hecho en unas cuantas, porque son cosas que por ejemplo no sabéis, yo he grabado completamente un DLC llamado, es más, tengo pendiente hacer una guía, es más, ya la tengo grabada y toda la guía, flipante, pero es que luego las cosas no las subo porque soy así de kraken, tengo una serie hecha y que hice más bien porque ya la serie la borré, o sea, borré todos los vídeos y demás, porque consumían espacio y dije, no la voy a subir porque no quiero, porque es lo que sea, y porque a mí no me gustaba mucho, ¿vale?, como quedó, más que nada porque al final se aburría, era sin mods, y bueno, ahora al final las mismas batallas y al final, sí, al principio estaba bien, pero luego cansaba, en esta serie será más o menos lo mismo, lo que pasa que no va a durar tanto como duró la primera, por la gloria de Esparta, la original, pues no va a durar tanto. Por cierto, aquí vemos unidades que vienen por tierra, pero vemos que vienen un huevo por mar, hablando por mar, también tenemos nosotros estas unidades que habría que acercarlas mucho, y a ver qué hacemos, vamos a ver un poquito, aquí tienen uno, dos y tres de proyectil, así que eso sería muy prioritario ir a por ellos, ¿qué pasa?, que si nos acercamos mucho me parece que nos disparan desde lejos, así que es importante el mantenernos alejados, pero mirándolos, ¿vale?, sin perder la vista en ellos. Luego aquí es que tenemos caballería, que esto lo han corregido, porque antes la caballería venían por, y esto es muy falso, o sea, a mí me gustaba como estaba antes, pero bueno, lo dicho, lo han cambiado, lo han actualizado, y antes la caballería venía en los barcos, lo que pasa es que venían sin caballos, por lo tanto luchaban cuerpo a cuerpo y eran bastante malos, así que, en fin, eso. Tenemos aquí el general también, esto puede ser un GG enorme, vamos a utilizar, por ejemplo, estos piqueros, creo que podría ser muy, muy interesante el mantener, por ejemplo, dos, he dicho dos, por aquí, ahí está, una cosa así, placa, vamos a agruparlo y luego mantener otro por aquí, esto puede ser, como digo, interesante, y otro por aquí, por si al final la caballería viene por esta zona y no por la otra, así que, nada, queda dicho más, me voy a poner un poquito más por aquí, para estirarme mejor, y ya está. Aquí, lo dicho, me gustaría que vamos a, ahí está, separarnos un poco para ocupar más terreno, y ya está. Me gustaría que me atacaran y matarlos, y por ello voy a enviar también a estos honderos en esta parte, porque me los quiero cargar. Luego, caballería, esta caballería va a ser muy importante, yo creo, para eliminar al proyectil, y luego estos se van a tener que ir, además se van a ir por aquí mejor, para no llamar la atención de estos, desembarcar en esta zona y luego correr hasta aquí. Bien, y con estas otras unidades vamos a ir agrupando, Pablo, agrupa, agrupa. Bien, agrupamos, estas dos las agrupamos también, genial, a este lo agrupamos solito, pobrecito, y estos, pues, tendrán que hacer frente a unas cuantas cosillas, la verdad. De momento, este lo vamos a separar, estos dos los vamos a juntar y que hagan lo que puedan por aquí, porque van a tener problemas, y el general, fijaos en el general, los 300, los 300, que en el capítulo anterior, pues, los pillamos, que fijaos cómo molan, ¿vale? Fijaos cómo molan ahí, madre mía, chaval. Madre mía, molan un montón, son muy potentes, y nos podríamos cargar a todas estas unidades de repente. Era por rimar, gente, era por rimar. Muy bien, pues nada, vamos a salir ya por aquí. Hola, una cosa que han actualizado, que me gusta mucho, que ha sido una mejora increíble, es que cuando dejábamos los botes, se quedaban ahí. Entonces había algunas veces que pasaba, fijaos, 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 fijaos. Por cierto, esto, bien, lo tengo echado, vale, me he asustado, ¿eh? Vale, 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 ahí se pillan, ahí se pillan. Lo sabía que no iban a caber por aquí, gente. Lo sabía. Seguimos tirando proyectil. Ahí, 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 ahí. A por el general, pero ya, gente. A por el general, pero ya. Vale, como digo, esto es súper prioritario, y estas unidades que están vivas pueden hacer algo. Así que se vengan para acá, pero ya. Aquí aguantamos también. Esto es que son subnormales. La guía todavía sigue así con esos problemas. A ver si encuentro algún mob que haga que, eso, que la IA no se suicide de esta forma, porque es que es flipante, de verdad. Vamos. Au, au, au. Como veis, las animaciones están guay también. Vale, vamos a dejar de disparar, amigos, porque gastamos proyectil y esas unidades están muertas. Además, mi objetivo era cargarme al general y lo hemos conseguido. A ver, ¿qué tal si se ataca y todo eso? Me voy a quitar de la formación y todo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Ahí están pillando, su señor. No pueden ante tantas lancitas. Mira, con el culito al caballo, pobrecillo. Aún así se van cargando, porque van atravesando algunas... Uf, como veis, veis las muertes, ¿no? Como molan. Son todas con animaciones, prácticamente. Fijaos, ¿eh? Los mods han dado resultado. Venga, huid ya, cojones, que sois unos pesados. Vale, ojo, ojo, cuidado, porque están desembarcando. Lo cual es muy, 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 muy positivo. Y aquí, con el general, vamos a ir ya para acá. Y esta unidad también. Ojo, cuidado, ojo, cuidado, porque no solo esa unidad va a estar ahí. Vale, vamos a enviar también a la otra caballería. Y esta unidad la teníamos que haber quitado hace ya tiempo. Así que venga, que se vengan para acá ya. Eh, no, 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 no pongas esto, amigo, que te has equivocado. Bien, y por aquí también, por acá, ya. Pueden venir por aquí, así que hay que tener cuidado ahí. Y eso. Muy bien, por aquí vamos a quitarle esto. Vámonos, 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 vámonos. Y a por estos. Genial, ahí hemos cargado estupendamente. Y aquí, bueno, pues no, parece no hace falta... No, parece no está haciendo falta la caballería. Aún así, esto lo voy a meter por aquí. Y esta peña la voy a meter un poquito más cerca para si estos vienen por aquí, poder reventarlos. De momento, hmm. Tengo un poquito de miedo, la verdad. Estas unidades por aquí, creo que podrían ponerse a disparar, pero yo creo que mejor que no. Y estas unidades, lo he dicho, que se vengan para acá y estas que se vengan para acá, pero ya. Justo ahí, amigos, justo ahí. Vosotros podéis avanzar un poquito más. Y la caballería también se puede meter un poquito ya más por aquí. Estos tienen que parar a estas unidades. Lo malo que parece es que nos hemos metido un poquito más, ¿eh? Aquí estamos matando, vamos a quitar la formación. Y a matar, gente. Vale, 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 vale. Ya podemos meter aquí a la caballería. Lo malo que son lanceros. A ver si matamos algo. Algo haremos, espero. A ver cómo está. 66, hemos perdido ya un huevo. Ah, no, 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 que venía ya herida la pobre. Venía ya herida, gente. Vale, por aquí ya se están acercando. Vamos a atacar ya. Vamos a atacar así en formación. Y ataco ya para que el proyectil asqueroso, pues, no me pueda reventar. Aquí ya podemos ir a por el proyectil. Así que, genial. Y esta caballería la vamos a meter ya por aquí. Y esto, pues, vamos a realizar ninguna carga porque están todos muertos. Aunque. 40. Hay una buena carga. 41. Algo se han hecho. Pero, aún así, creo que van a morir más de los que deberían. Así que, venga, vamos a retirarlo. Igual lo he retirado un poquito pronto. Antes de que hagan efecto. Pero, en fin. Es lo que hay. Como veis, aquí estamos tardando un montón. Y vamos a tenernos que venir ya para acá, gente. Vamos a tener que matar a una unidad al final. No, no. Vale. Vamos a enviar a estas un... Vamos a cargar ya. En serio, ¿os lo podéis cargar o algo? Please. O sea, creo que no es tan complicado, ¿no? Creo. ¿Esta unidad quién es? Vale. Otros piqueros. Aquí tenemos a otros. No me había dado cuenta. Vale. Pues, van a tener que avanzar por aquí ya. Vamos a tener que enviar a la caballería. Vamos a enviarla. Pero rapiduti. Y aquí, como veis, estamos teniendo problemas. Aquí estamos matando. Fijaos lo que se han hecho ya. 400 y pico. Flipante. Pero están muriendo, ¿vale? O sea, no son inmortales. Esos son los persas. Esos son unidades de los persas. Vale. Como veis, estoy haciendo lo que puedo y a cargar aquí. Y estas unidades a avanzar, pero ya. Esta unidad me interesa, sí. Me interesa venir por aquí rápido. Los hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. ¡Lol! Bueno, 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 bueno. Pues atacamos. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a atacar aquí. Y estas levas a atacar ya. Mientras tanto, estos se van a retirar. Y estos van a sacar ya estas unidades. Aquí estoy... Estos hombres abandonan el campo de batalla. Están flipando un poco porque no entienden nada. Y aquí vamos a ponernos... Así. ¡Vámonos! Y a aguantar como sea posible la formación. Me la he cerrado un poco para... ¿Bajáis las lanzas o os tengo que enseñar? Bien, bien, bien. Vale, perfecto. Por ahí estamos matando a ese proyectil asqueroso. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Vamos a ir por aquí ya. Es la hora. Ahí cargamos también. Y es la hora, lo dicho. De venirnos por aquí para intentar hacer algo. Vale, aquí ya relax. Relax, relax, relax. Creo que deberíamos meter a este proyectil quizás por esta espaldita. Yo creo que no. Aquí estamos aguantando considerablemente bien. Aquí estos... Vale, están pillando. Y... Y LOL. Y LOL. Solo digo eso. Vamos a intentar disparar por aquí a estos mierdas. Y aquí nos vamos a largar ya. Pero ya, ¿eh? Corred, 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 corred. Corred. Muy bien, muy bien. Buen trabajo, buen trabajo. Vale, por aquí avanzamos un poquito. Y aquí lo dicho. Aquí nos tenemos... Nos tenemos que poner aquí. Y aquí a reventar. Fijaos que estas unidades... Es que cuerpo a cuerpo son... Son bastante lamentables. Ese es el problema. Vamos a mejorarnos un poco. Bien, ahí estamos haciéndolo bien. Y aquí bajamos ya esto. Pero ya. Vale, vamos a ver la cara. En el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Vale, los echemos para atrás. Pero algunos atravesarán líneas. Y... En cuanto a cuerpo a cuerpo nos van a reventar. Vale, a este... Este va a morir ya. O sea, tú vas a morir ya, campeón. Uy, uy. Bueno, ha muerto. No sé cómo ha muerto. Pero... Bueno. Normalmente hay animaciones. A lo mejor... Muy pocas animaciones. Que sean ahí... Ah, pues muero de un infarto. O algo así. Pero bueno. Lo dicho. Ya están intentando atravesar. Y... Mierda. Eso están aguantando todavía. Y estas unidades... Ya a cargar. Rápido. Fijad la carga que van a tener, eh. ¿Veis a estos 61? Pues toma, chaval. Sí, señor. Como veis... Este general... Es bastante la leche. En serio. Odio que se me quede medio bugueado. De verdad. Lo odio. Vale. Por suerte... Aquí podemos disparar por detrás. Pero ya. El cargar va a ser que no. Lo que sí que podemos hacer es... Intentar matar las unidades que huyen. Porque... Eso nos va a facilitar todo mucho. Lo que pasa es que parece que nos las hemos cargado todas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Quizás las unidades que huyen por aquí... No, pero no las veo. Ah, míralas. Aquí están. Pues vamos a ir a por ellas. Vale. Aquí estamos disparando o no estamos disparando, amigos. Vamos a ponernos más en la retaguardia. Me da un poco de miedo. No voy a hacer que se espabille. No, venga. Vamos a seguir disparando por aquí. Y estos de momento, ¿qué? Estos de momento podrían descansar un poco. Está cansadilla. Sí, podría descansar. Ya que sé. Podríamos ponernos por aquí o algo. ¿No? O podríamos ir por detrás de la otra unidad total. Sí, yo creo que podríamos ir por detrás. Ya sea de esta o de la otra. Podríamos incluso meternos por aquí. ¿Qué cojones? Vamos a hacerlo súper... No, es que no cabemos. Somos muy, muy gordos. Ah, que tenemos esta unidad viva. Genial. No, no, no. Vosotros para acá, amigos. Y vosotros, ya decía yo que... Quería que era un bug o algo. Y no... No era ningún bug. Vale, pues vosotros luchar. A por ellos. A ver, están súper... Están súper agotados. Vamos a quedarnos quietecitos. Anda. Están los pobres súper agotados. Vale, esto ya está bien. Vamos a ir a por las unidades que luego vengan. Y aquí, de momento... Yo creo que iría por la retaguardia, amigos. Estas unidades están cayendo poco a poco. Aquí, estos... Madre mía, cómo han atravesado líneas, ¿eh? Cómo han atravesado líneas. Gente. Como veis, también tengo una mejora. O sea, también tengo un mod que mejora a los... No me sale ahora. A los piqueros. Vale, al final ni lo he leído ni nada. Me he acordado. A los piqueros. Y la mejora es que, por ejemplo, contra cargas adelantadas, pues... Tienen más impacto, obviamente. O sea, es más realista. Y a la hora de... De... Eso, sobre todo contra la caballería. La caballería muere mucho más rápido si cargan, ¿vale? O gente que no tenga protección y demás encarguen contra ellos de frente. Y luego, por otra parte, unidades ya más de más... Un poquito más potente, que aguanten más. Pues son capaces de avanzar y romperles. Y como veis, estamos viéndolo aquí de forma bastante decente, amigos. Y claro, en el cuerpo a cuerpo, cuando sacan sus espadas... Es para que se llaman... ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es el nombre? Tienen un nombre las espadas. No me acuerdo. En fin, vamos a... Reventar... A por ellos, pero ya. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Y fijaos aquí lo que van a hacer. Madre mía. Aún así aguantan, ¿eh? Los soplitas. Me acabo en todo. Ahí, ahí, ahí. Sí, señor. Las batallas son como más largas también un poco. Fijaos. Y muy buena lanzada. Sí, señor. Como te he enseñado. Y por aquí ya están pillando. Una cosa que no me gusta nada... Es... Vale, vamos a atacar aquí. Esto ya está un poquito sin resuello. Una cosa que no me gusta nada, 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 nada. Aquí estamos los dos sin nada, ¿vale? Habrá que aguantar. Vamos a enviar estas unidades para acá. Y estos a por ellos. Vale, aquí estamos reventando. Aquí, bueno, ya podemos... Quedarnos así. Yo me voy a mantener. Esta unidad se está muriendo. Pero bueno, todavía tenemos estos espartanos. Que están muy bien. Tenemos su formación y demás. Pero de momento es innecesaria. Y... Y vamos a tener que atacar igualmente. Vamos a tener que dar alguna carguita o algo. O rilantizarlo de alguna manera. No me gustaría. No me gustaría, pero bueno. Lo que vamos a intentar es que no nos carguen por la retaguardia, al menos. Nuestro general ha caído. No jodas, tío. Que era nuevo. Fijaos cuánto... O sea, fijaos que nuestro general es gilipollas. Porque mira, mira. O sea, es con un tercio de la unidad. En fin. No, no. Pasan de nosotros, ¿eh? Vamos a cargar a estos soplitas. No quiero que me vengan por la retaguardia. Aunque la unidad es bastante decente y demás. Pero no quiero que me vengan, ¿eh? Ahí habremos quitado algo de unidades, imagino. Es que vamos a caer muy rápido, Uti, gente. Vamos a caer muy, muy, muy rápido, Uti. Venga, va, 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 va. 48. 48. Esta unidad está aguantando estupendamente, la verdad. Además, se va a mover un poquito. Va a formar de nuevo. Bien, a esto lo vemos perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, nuestro general ha muerto. Por lo tanto, ya lo de inspirar como que no. Y aquí, al menos, están por el flanco contra estos soplitas. Igual esto no tenía que haberlo hecho. No tenía que haberle dado a atacar, quizás. Porque no van a entrar. Exacto. Por ahí. No, 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 no. A ver si esta unidad cae ya, tío. Se supone que su general ha muerto, ¿no? Sí, su general ha muerto. Que se supone que tiene una estrellita que murió, que era la caballería. Es que estúpido. Estaba pensando, a lo mejor tienen dos generales o algo. Pero, ¿qué va? Vale, 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 vale. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí, gente. Ahora sí que sí. Estos van a caer, o sea. Deberían caer, vamos. Yo voy a aprovechar para cargármelos porque además me parece... Me parece que en cuanto ellos caigan, la batalla termina. Así que me interesa eso. Vamos a cargar. Aunque pierda yo caballería, me interesa, como digo. Y esto que se engaña para acá y punto. Aquí han quedado 34, aquí han quedado 165. Pero, joder, ¿han matado? ¿Cuánto han matado? Han matado mil. O sea, está súper bien. Ah, mira, puedo continuar. Genial. Vale, vale, vale. Creía que no iba a poder continuarlo. Pues nada, a rematarlos. Y aquí lo mismo. Hay que rematarlos a todos. Porque si no, luego van a venir con esas unidades. Y nos van a reventar. ¿Qué dije? Que más o menos iba a durar unos 20 minutos. Pues eso, 25. Prácticamente. Vale, más o menos ya estaría, ¿no? Iluminarlos a toditos, gente. ¿Aquí cuántos quedan todavía? Nueve, vale. Me conformo. Finalizamos victoria costosa. Y tanto ha sido gracias al general, por supuesto. O sea, si no... ¿Por qué me he quitado la formación y todo el rollo? Pues muy simple, para intentar cargar y matarlos lo antes posible. Si yo mantengo un combate de defensa, defensivo completamente, sí. Yo a lo mejor habría perdido muchas menos unidades. Pero, en primer lugar, me habría cansado. En segundo lugar, seguramente me podrían haber rodeado. Y a la larga, me habrían... Bueno, primero les habría dado tiempo a matar a todas mis unidades. Y segundo, luego, podrían matarme a mí también. Así que, bueno, mira. Hemos hundido completamente a la flota. Si hubiésemos dejado a una unidad viva, pues se hubiese retirado. Hubiese pillado otro general. Y bueno, pues eso. Me ha venido muy bien que el general sea una caballería de ciudadanos. Porque ha mermado bastante la moral. Hemos perdido a toda la flota de guarnición. Y muchísimos, muchísimos del ejército de guarnición. Que, bueno, es lo menos importante. Y el pobre general ha muerto. Así que, bueno, en fin. Ganamos 1700. Eso es lo único bueno que nos podemos... Que con lo que nos podemos quedar. Y ahora podríamos intentar hacer un almirante o algo. Ario vuelve, influencia 6 Geronte. Hijos despreocupados, sí señor. Y aquí lo vamos a ver. 3 más 6, 9. Aunque nos hemos quedado en 6. Porque habremos perdido 3 en alguna otra cosa. Así que nada. 6 turnos, sí. 6 turnos protegidos. Y de momento, bien. Hemos tenido una batalla uti bastante epic. Y bueno, espero que os haya gustado. Vale, Rodas. Rodas va a ser súper complicado para conquistarla, ¿eh? Pero creo que lo vamos a tener que conquistar. O que Pérgamo lo conquiste o algo. Vamos a ver un poquito Rodas. Qué problema se está teniendo. Porque sería bueno saberlo. Mira, está enfrentada a Macedonia y a mí. Estaría guay que Macedonia... Bueno, no. No estaría guay. Estaría guay que Pérgamo, realmente Osardes. O quien sea. Se la cargara. Pero bueno. Vale, por aquí. ¿Cómo vamos? Esto vamos a quitarnos hacia la marcha forzada. Y vamos a ver qué unidades podemos pillar de momento todas las mismas. ¿Por qué? Porque esto no lo hemos terminado. Esto lo hemos quitado. Y vamos a poner un terreno consagrado. ¿Por qué el terreno consagrado? Primero porque ya me da casi el mismo orden público que lo otro, ¿no? Lo otro que era. Era esto. Era esto de aquí. O era este. Era este, creo. Me da 4 orden público solo. Y 160 la riqueza. En cambio, crear esto ya me da 2. Pero luego, puedo crear, por ejemplo, este de aquí. Que podría ser muy interesante porque ya me da 4. Y este otro me da 8. Así que, como digo, podría ser muy interesante. Y ya este, pues, me daría 16. Que también está bastante bien. Aunque me quita muchos alimentos. Luego que tenemos por aquí más riqueza, más no sé qué. Vale. Luego tenemos este otro. Que esto que hace, más 6 la riqueza, más 10 la moral al reclutarla. No está mal. Edicto de recaudación de impuesto, más 4% de la tasa. Este está muy bien. Da orden público, pero también quita muchísimo orden público. Perdón, muchísimos alimentos. Y no, 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 no merece mucho la pena la mejora para mi gusto. Luego, al menos al principio. Luego, en el final, sí, en el final puede ser la leche. Este también está más o menos bien. Pero es con comercio. No me interesa, no es lo mío. Luego tenemos este otro. El cual es el templo de Atenea. Maldita Atenea. Que está bien por el tema de los puntos de investigación por turno. Y luego está este, el templo de Poseidón. Que también está bien porque te da alimentos y orden público. Todo eso. Y además, y además ya está. Simplemente eso, ¿vale? Es lo importante, para mí al menos. Así que lo que yo miraría sería el templo de Poseidón. El santuario, templo y bla, 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 bla de Poseidón. El de Atenea. El bosque sagrado. ¿Vale? Y quizás también el de Ares. No, el de Ares realmente al final no. Entonces, ¿cuál? Vale, el de Zeus. Pero sería en un futuro. Así que tendríamos a Poseidón, Atenea y Zeus. Y el bosque sagrado, que es el que de momento me voy a realizar. Porque da muchísimo orden público. Así que nada, vamos a hacerlo aquí en Hierápetra. Vale, ya está el templo. Y de momento, pues nada. Vamos a seguir esperando algún turnillo. Y punto. Y menos mal que tenemos las barracas de hierro estas. Que nos dan guarnición. Si esto lo mejorásemos, nos daría... Oplitas espartanos. Vamos a fijarnos un poquito. O sea, si esto lo mejorase, nos daría esto. Que a ver. No sé yo si están bien o no. Porque, fijaos la diferencia. Tienen 34, 24 y tal. Pero... Pero lo bueno es que son picas. No sé. No sé si mejorarlo realmente. No, de momento creo que lo dejaré tal cual. O sí. Podría mejorar esto. Aquí. A nivel 3. Y no mejorar este. Podría ser también una solución. O cambiar este realmente a flechas. Podría ser interesante, ¿no? Lo intentamos realizar. Tenemos dinero, ¿no? Pues venga, ¿por qué no? Tenemos dinero. Ay, pero lo que pasa es que también hay que ver el tema de los alimentos. Que serían 3 negativos. Hay que estar atento porque tenemos 12. 12 menos 3. Menos 3 que vamos a tener con esto. Y menos... Y menos 4. Ya son menos 7. Más otros menos 3 que vamos a tener con esto. Pues ya son unos menos 10. En este momento podemos. Pero... Está ahí ajustadito. Vale. Por otra cosa. Por otra parte, perdón. Importante también saber que necesita esto. Vale. Solamente necesita para la mejora última esto. Pero, como digo, todavía queda para ello. Esto no necesita nada. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. Vale. Pues me despreocupo en ese sentido. Y ya está. Y el nivel 3. Pues tampoco es que me convenza mucho de esto. Podemos finalizar. Finalizamos. Llevamos ya media horita, gente. Y bastante bien. Sí, señor. Vale. Nos piden un acceso militar. Mira. Te pongo la mitad del pago que me has ofrecido. Y aún así me rechaza, tío. Pero si eres tú el que quiere el acceso militar, colega. Si yo puedo pasar por aquí. O sea, eres tú. No lo entiendo. Pero bueno. Ay, que me ahogo. Que me he tragado saliva mientras hablaba. A ver. Complot asesino. Un espía te confiesa que un político de un grupo rival está conspirando un asesinato. ¿Qué harás? Pues vamos a contratar escoltas. Vamos a contratar escoltas, ascender a los sospechosos o encarcelar al sospechoso. Vamos a contratar escoltas. Vamos a contratar escoltas de momento. Almacén de grano central. Muy bien. Incrementar rango. Este diligente caballero hace cala de una gran experiencia. Vale. Lo haremos ahora. Por cierto, el general no había muerto o algo así. Pues parece que no ha muerto al final, ¿no? ¿O qué? No sé. Aquí ya podemos mejorar aquí a nuestro compañero. Y vamos a decir... Uy, esto... Esto también es importante. Vale. Pero más importante es este ahora. Y en el futuro también. Para eliminar a Atenas. Esto queda un turnito. Y aquí vamos a mejorar esto otro. Que va a ser muy importante, como digo. De momento vamos 10. Pero para el futuro será importante. Además, siempre luego podemos cambiarlo. ¿Vale? En plan... Hacer esto. Y cambiarlo. Y convertirlo a otra cosa. Lo único que me gustaría... A ver si encuentro algún mod. Y es que la conversión... La conversión a otra cosa. A otro edificio. Que realmente yo creo que debería ser menos tiempo. Que recrear otro edificio. A no ser que tenga que demolederlo. Pero eso sería ya... Irte de pescadero a pillar barracas. ¿Vale? Ahí sí lo entendería. Pero... Si simplemente... Vas a cambiarlo. Vas a poner un muelle. En vez de navio de guerra. Creo que no es tan complicado... Como crearlo todo por completo. ¿No? Ya tendrías la estructura básica. Digo yo. Pero bueno. O sea. Que no deberían tardar tanto los turnos. En crear... En cambiar esto. 5 turnos. Es que es una barbaridad. Yo diría que un turno... O que sea la mitad. 3 turnos. 2. Que sea la mitad al menos. O un tercio. O la mitad. O dos tercios incluso. Pero menos de dos tercios. Vale. Como digo. Aquí está todo bien. Podemos seguir finalizando turnos. Vamos a ver un poquito aquí con pales. ¿Por qué? Ojo. Siracusa. ¿Qué hace aquí Siracusa? A ver. Igual no me da cuenta. Pero me parecía que Macedonia... Que así. Aquí Sirac... Lo estoy flipando. Parecía que Macedonia había pillado epidamnos. Si lo tiene. Siracusa significa que tienen que estar en guerra. Eso es verdad. Eso es verdad. Además también está en guerra con rodas. Como ya sabíamos. Vale. Pues... Guay. Guay. Vamos a ver un poquito aquí que trifulcas hay. Porque Apolonia... Bueno. Vamos a ver un poquito también Siracusa. Con quien está en guerra y demás. Si es que podemos verlo. Siracusa. Y sí. Está con Epiro. Me lo imaginaba. ¿Por qué? Porque ya no veía aquí a Epiro. Así que estará llevando unidades aquí. Vale. Perdonad por el micro corte. Lo que os decía. Pues que tenía sentido de que... De que estuviesen enfrentados. Porque el ejército que estaba aquí. Como vemos ya no está. Por cierto. Sería muy interesante ir a por Larisa ahora. Y dejar a Atenas para más tarde. Digo yo. Porque podríamos atacar por dos frentes incluso. Así que... Ey, 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 ey. Podríamos ir por aquí así a priori. Dejar esto un poquito sin nadie. Y como Atenas se atreva a atacarme. Lo reviento. Vale. Por aquí vamos a ver un poquito. Dónde están los ejércitos. Que deberíamos estar por aquí. O más adelantados. Mira. Por aquí está. LOL. Es que Macedonia también está... A ver, a ver, a ver. Esto... Esto... Claro. Macedonia... Epiro está en guerra conmigo. Con Roma. Es facción desconocida de momento. Para nosotros. Y con Siracusa. Pero... ¿Qué hace Macedonia por ahí? Porque tendría sentido. A no ser que Macedonia quiera ir a Brundisim. Que molaría un huevo. Pero... Eso... No sé muy bien qué hacen ahí. Eso sí. Vamos a adelantizar unidades. Como por ejemplo estos. 29%. Si es que eres una inútil. 33. A ver a esto. Mira, esto 40. Pero es que no tengo ganas de perder dinero por perder. Pero bueno. Habrá que mejorarlo, ¿no? Vamos a... Eso. A perder un poquito de dinero. Total. Tenemos 7.000. Así que nada. ¡Uh! Conseguido. Hemos tenido mucha suerte. Genial. Eso con Timandra no habría salido en la vida. Incrementar rango. Pues perfecto. Subimos de rango aquí. Y a ver qué le damos. Tenemos aquí una rosa. Trabajador de burdel. Más 2% de la probabilidad de éxito de las acciones contra gente y generales enemigos. Más 2% al orden público. Cierto. Eso me va a servir mucho. Y luego tenemos por aquí a... Más 20 la probabilidad de anticipar una emboscada. Nada. Eso es una mierda. Esto que es 200 tras robar. Robar. No me convence nada. La verdad. Esto tampoco. Más 20 la probabilidad de ser detectado por enemigos. Eso no es positivo. Que yo diga. Por eso está en rojo. Ok. Y luego esto lo habíamos visto mal. Esto reabastecimiento. Bueno. Esto puede estar bien. Esto puede estar más o menos bien para cuando pillemos agentes. Por ejemplo. Otro Adalid. Menos 10 de orden público negativo. Cuando. Uy. Este está muy bien. Me gusta este. Esto es rango 4. Así que de momento no podemos utilizarlo. Le bloquea la acción. Quemar munición. Más 10 al movimiento. O sea. No está mal. No está mal este. No está mal este. Menos 10 por ciento de orden público. Bueno. Menos 10 por ciento. Del orden público negativo. Realmente tampoco es para tanto. ¿No? Porque. Si tuviéramos 100 de orden negativo. Pues. Eso bajaría 10. Pero si tuviéramos 10. De orden negativo. Bajaría 1. O 20. Pues bajaría 2. Realmente no es. Para tanto. ¿No? Creo que mejor es este. Que directamente es más 2. Y más 4. Así que. Sí. Voy a poner. Este de aquí. Y ya está. Y ya está. Vale. Aquí no creo que me ataquen. Porque no tienen. No tienen distancia. Aquí voy a avanzar un poco más. Porque yo lo. Y aquí estamos terminando. Podríamos. De momento no puedo hacer nada. Porque no tengo. No tengo Imperium. Gente. Esto está en menos 2. Pero bueno. No pasa nada. Como digo. Ya está. Parece que esto. Se le han quitado las ganas. De Loparkit. Y Sardes. Sardes. ¿Por qué no me sale? Ahí está. Sardes. Pues está ahí. Y está sufriendo un poquito. ¿No? Parece. Bueno. En fin. Finalizamos turno. Perdonad que me demore tanto. Pero como digo. Si se apoya la serie. Y demás. Haré cortes. Bien medidos. Dejando todo más. Resumido. Y por tanto. En el mismo tiempo. Que en este vídeo. Se avanzaría mucho más. Y las batallas serían prácticamente igual. Solamente que a lo mejor se recortaría algunos tiempos. De trayectos y demás. Vamos. Que podría ser 3 vídeos en uno. Por lo cual lo veo interesante. Pero como digo. No quiero llevarme tiempo editando. Si veo que no se va a apoyar la serie. La arquitecta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La hija de un noble se presenta ante ti con una petición. Su madre. Una mujer muy influyente. Insiste en enviarla al templo de Atenea. Para convertirse en sacerdotisa. O en tejedora. La chica pide con humildad. Que la dejemos servir en el consejo de desarrollo urbano. Por lo que hemos oído. Es una gran estudiante de matemáticas. Y sus tutores. Están tremendamente orgullosos de ella. Deberíamos intervenir. Mujer tenía que ser. No. Pues claro. Contratar. Hombre por favor. Han descubierto a nuestro agente escondido. Bla bla bla. Muy bien. Ojo. Cuidado. Porque Rodas. Ha visto que Esparta está sin nadie. Y ha dicho. No jodas tío. No jodas. Amigo. No jodas. Vale. Vamos a pillar unidades. Pero. Ah. Vale. Que ya tenemos. Esto. Genial. Vamos. Como digo. Vamos a reclutar unidades. Pero ya. Pero ya. Porque los de Rodas. Por cierto. Están dejando esto sin nada. Están muy enfadados. Vale. Tenemos aquí caballería de Tesalia. ¿De Tesalia o de Tasalia? Tesalia. Vale. Es que me equivoco con Tesalia. En la región esta de Pokémon. Que por cierto. Si os gusta Pokémon. Tengo un canal secundario. Super guay. De Pokémon. Y más cosas también. Pero bueno. Lo dicho. Vamos a enviar una caballería de Tesalia. Es que cuesta mucho. Es que empezamos ya con unidades un poquito más tochas. Y lo dicho. Pues cuestan bastante. Aquí vemos la mejora. Un poquito de mejora. O sea. Sería la misma unidad. Pero mejorada en plata. Lo cual está bastante bien. Y luego tendríamos esta otra. Aún más. Y cuesta ya 700. Vale. Vamos a pillar dos o tres. Unidades. O cuatro. Vamos a pillar también honderos. O algo así. Espadachines. Molarían bastante. La verdad. Yo creo que con esto estaría más que bien. Deberíamos pillar algo de caballería. Eso lo digo yo. Eso lo digo yo. Eso lo digo yo. Así que ¿qué le quitamos? Quitamos. Vamos a quitar un espadachín. Y vamos a cambiarlo por uno de caballería. Esta caballería. Tiene 40 de armadura solo. No tiene tanto. Me voy a quedar mejor con la de ciudadanos. Y ya está. Creo que me da tiempo. De reclutar todas estas unidades. En el próximo turno. Lo malo es que fijaos el dinero que tenemos. ¿Vale? De 840. Que va a bajar por el tema de que. Bueno. Vamos a tener que mantener todas estas unidades. Que al final son 100. 113. Y 81. Una media de 100. Son 5. O sea son 500 menos. Así que. Ojito cuidado. Pero bueno. Aquí podemos hacernos con Larisa. Larisa. Así que vamos a ello. No viene nadie por aquí. Venían estos. Pero nos da igual. Llegamos creo que en el próximo turno. Así que nada. Nos lo cargamos. No lo voy a jugar esta vez. Como veis. Un turno. Un turno. En un turno. O sea. Si lo mantenemos. Tendrían que atacarnos ellos en el siguiente turno. Eso está bien. Cuando sobre todo está amurallada. Cuando no está amurallada. Pues me da igual. Pero lo dicho. No lo voy a jugar. Porque es absurdo. Muchas partidas van a ser así. ¿Vale? O sea. Muchos asedios. O muchas partidas. Conflictos y demás. Muchas batallas. Quiero decir. Pues. Van a ser así. Vamos a ocupar. Siempre suelo ocupar. Y vamos a ver si podemos aprovechar. Los edificios de esta región. Que bueno. Algo ha hecho. Templo de Festo. Está bien. Bueno. No está tampoco mal. Tenemos esto otro. Tenemos comida. Un poquito más. Esto yo lo cambiaría por esto otro. Así que lo vamos a cambiar. Pero ya. Porque esto es la clave. Y nos daría más comida. Que lo vamos a necesitar en un futuro. Esto otro. Sería lo suyo. También pillarlo. Por el tema de que. Proporciona guarnición. Pero no mejora nada. Así que no. No voy a mejorar esto. Ah. De bloquear cruzadores. De gorgo. Vale. Sí. Pero me da igual. Porque ya. Me da igual. Esto que hace. Flexibilidad táctica. Que sería esto. De momento estamos pillando esto. Si no me equivoco. ¿No? Sí. Creo que estamos pillando eso. ¿Qué estamos pillando? ¿Se ha bugueado esto? Porque que yo sepa. Esto no está avanzando nada. Ah. No. No. Estamos pillando esto. Perdón. 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 Ya decía yo. Pero vale. Sí. Ingeniería. Y luego almacén de grano central. Que va a ser importante también. Vale. Perfecto. Perfecto. Aquí el orden público está negativo. Podríamos quitar los impuestos. Que nos dan muy poco. Y así ya estaría positivo. La verdad que. Ha cambiado un poquito el orden público. Por también por los mods. Y se ve. La verdad es que se nota. Pero eso. Vamos a quitarlo. Porque total. Por 300 más 300 menos. Creo que no va a hacer falta. Y aquí. Podríamos enfrentarnos ya. Incluso irá por Pella. No sé. Pero deberíamos ir a por Atenas. Muy rapiduti. Gente. Muy. Muy rapiduti. Tenemos buenas unidades. ¿Sabéis? Así que lo dicho. En el próximo turno. Si no vamos a por Atenas. Vamos a por a los Rodienses. Que van por aquí. Y Siracusa. No sé qué está haciendo. Está huyendo de Epidamnos. No sé cómo está Epidamnos. Por cierto. Aquí tienen problemas. De comida. Estos tíos. Seguramente. Porque claro. Les he quitado la comida que tenían aquí. Se las he quitado. Y ahora. A estos le faltan comida. Es como por ejemplo. Si yo hiciera esto. Vale. Quito los impuestos. Y fijar la comida. De nueve. Pasa a. Cero. Y si yo quito esto también. Que lo he quitado. Vale. Pues. Pues eso. Ahora mismo tendríamos cero. Pero. Ellos lo tienen negativo. Simplemente porque. He capturado la Arisa. Vale. Vale. Podemos continuar. Sauteando. Pero es que perder dinero. Por perder dinero. No me convence. Me gustaría saber un poquito. Que está pasando aquí. Con Siracusa. Igual está. Macedonia. Por aquí. Sí. Lo ves. Macedonia. Está intentando atacar Epidamnos. Lo cual. Tiene sentido. Y podría ser. Muy interesante. Muy interesante. El tema. El tema de. Fijaos. Estos ejércitos. Están. Están ahí. Pasando. Sufriendo. Escasez de alimento. Y como digo. Podría ser muy interesante. El tema de. De atacar. Y aprovechar. ¿No? La ventaja. De que Macedonia. Está en el quinto pino. Para. Hacer la guerra. Con ellos. Y capturar. Pella. En cuanto al nivel de Imperium. Seguramente. Me falte. Una sola. Una sola. Ciudad. Que conquistar. Y. Eso nos dará. El Imperium. Nivel 2. O como se llame. Porque. De momento. Es nivel 1. Y el nivel 2. Lo que nos dará. Seguramente. Es. Un aumento. De edictos. Adalides. Sobre todo. Ejercitos. O sea. Generales. Y almirantes también. Y no sé. Si lo demás también. O no. Pero vamos. Que es importante. Así que. Finalizamos turno. Y lo vamos a llegar. Prácticamente ya. También es verdad. Que quería hacer. Estos primeros. Cinco capítulos. Un poco. Así. En. En base. Lento. Por así decirlo. Sin cortar nada. Y todo el rollo. Porque. En primer lugar. Así veis el juego. Más o menos. Como sería. ¿No? Jugándolo normal y corriente. En segundo lugar. Esto sería como. Más aburrido. Podría ser. Además. Estamos en los inicios. Que es más aburrido. Por el tema. De que estoy mirando. Un poquito más las cosas. Y demás. Por lo que. Así veo. Que si el apoyo. Es interesante. Pues. Trabajarlo. ¿No? Causas naturales. Ha muerto. Ario. Una pena. Pero. Atención. La protección. Está a punto de expirar. Esparta. Muy bien. Galeno. Más cinco de lealtad. Durante cinco turnos. Muy bien. Has impuesto tu poder. Y está impresionado. Al resto de grupos. Genial. Galeno ha muerto. Lo que no sé. Es que cojones pasa. Porque si. Galeno ha muerto. Que está por aquí. ¿Qué pasa? Se ha puesto otro. Galeno. Pero si está aquí. Causas naturales. Ah no. Ario. Perdón. Ario. ¿Y dónde estaba Ario? ¿Dónde estaba Ario? Gente. Si Ario estaba muerto. ¿No? Este era otro. Si a Ario lo quité. Ah bueno. Lo quité. Pero ha muerto. ¿No? Se supone. A ver. Vamos a ver. La tabla por aquí de personajes. Y por aquí podríamos ver. Aquí está. Ario ha muerto. Pero por suerte. Pues tuvo descendencia. Y está Acrótato. Que este Acrótato. Pues es el que tenemos. Esto está en 11 positivo. Así que cuando esto se quite. No tendremos problemas. Luego podemos cambiar. El tipo de gobierno. De reino. A Politeia. A Imperio. O a Liga. ¿Qué es lo más interesante? Bueno. Pues Imperio. Por ejemplo. Te aumenta un 20% los puntos de investigación. Por turno. Podría ser muy interesante. ¿No? ¿Qué pasa? Que para llegar aquí. Necesitas 10.000 de dinero. Y además. Te baja menos 30. La lealtad de todos los partidos. El orden público. En la facción. O sea. Ojo. Durante 3 turnos. Es una locura. Cambiar de gobierno. Lo cual es lógico. También. ¿No? Vale. Pues. Gente. Creo que lo podríamos dejar por acá. ¡Ey! Mira. Estos tíos se han ido. Han visto el miedo. Lo han visto. Lo han visto. Fijaos que estamos ahora consiguiendo unos 300 por turno. Es muy poco. Y aquí esto lo podemos seguir aumentando. Yo lo aumentaría. 2.700. No sé si en IE. No. Realmente. Realmente no lo voy a aumentar. Porque me cuesta bastante dinero. Y creo que no es necesario. De momento. Por otra parte. En la arisa. Esto ya está en más 23. Por lo cual. Podríamos. Poner los impuestos. Placa. Ya tendríamos más 400. Y como veis. La comida se supone que aumenta. ¿No? Pues no. No aumenta nada. No aumenta nada. ¿Por qué? Pues. Porque no lo estoy pillando todavía. No lo he pillado. Esto lo podemos cambiar ya. Que no sé por qué no lo he cambiado antes. Se me ha olvidado. Y podríamos cambiarlo a. A esto otro. No lo voy a cambiar. ¿Sabéis por qué? Porque puede ser. Que en un futuro. Cuando vayamos a atacar a Pella. Que creo que sería el momento ahora. Pues sí. Creo que va a ser el momento. Ya veremos. Lo dicho. Si atacamos a Pella. Como veis. Epidamnos ya es de aquí. De los colegis de Macedonia. Así que. Ojito con ello. Ojito con ello. En fin. Espero que os haya gustado. Lo vamos a dejar aquí. Aquí no sé que hace Rodas. Al menos no ha desembarcado. Así que. Eso. Estupendo. Y nada. Lo dicho. Vamos a ir a por Atenas. O a por Pella. Una de dos. Ya veremos. Que hacemos en el próximo capítulo. Me lo pensaré. Seguramente vayamos a Pella. Y eso. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo. Espero que os esté gustando. Y hasta más ver. Ah. Por cierto. Me podéis dejar en los comentarios. Cualquier cosita de ayuda. Y demás. Recordad que quizás. Estoy grabando. Como unos dos vídeos adelantados. Vale. Simplemente eso. Adiós. Adiós.